Hasta Tenerife se ha trasladado Triumph para presentar esta moto que tenemos aquí, la nueva Triumph Trident 660, una nueva Naked que ha presentado este año Triumph de cara a la temporada 2021 que llega al segmento de las Naked, en especial las Naked A2, para hacerse un hueco en un segmento ya muy competido. Para ello cuentan con un motor de 660 cm3 heredado de la anterior Street Triple S, la 675, pero que han renovado por completo, han echado abajo, han vuelto a hacer y que vienen con otras muchas cosillas que os contaremos ahora en este vídeo para convertirse en una favorita dentro de este segmento. Si te parece vamos a hacer una pequeña review de esta moto, unas primeras impresiones en esta presentación internacional, te cuento algunos detalles sobre ella, luego te contaré unas primeras impresiones en marcha y algunas conclusiones. Como siempre, suscríbete antes de nada y clica a la campanita para estar al tanto de todas las novedades, así que si te parece bien, acompáñame y empezamos. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar con esta nueva Triumph Trident? Como veis es una moto que a primera vista es muy compacta, si bien no es tan compacta como parece en fotos, la verdad, tiene una altura bastante buena, compromiso bastante bueno, son 805 milímetros al suelo y la verdad es que luego la estrechez que tiene aquí en la zona del depósito y del asiento nos van a hacer llegar muy bien al suelo. El conjunto pesa 189 kilos y bueno, la posición luego veremos que tiene una ergonomía bastante buena y a priori se nos antoja una moto que va a ser bastante divertida, luego lo veremos. Como decía al principio, el motor lo hereda de la Street Triple, pero insisto, es un motor completamente nuevo prácticamente porque se han cambiado hasta 65 componentes de este motor, se ha hecho todo un setting nuevo para él y rinde en este caso 81 caballos a 10.250 revoluciones. El par motor sí que lo da a menos revoluciones, alrededor de las 6.000, pero lo bueno que tiene es que es un par motor súper plano, luego también hablaremos sobre ello. Haciendo un repaso sobre la parte dinámica, nos vamos a encontrar una horquilla Showa, en este caso no es regulable, sí que lo es en el muelle trasero que es regulable en precarga. También equipa un equipo de frenos firmado por Nissin, un doble disco delantero de 310 milímetros y un monodisco trasero. Además contamos con iluminación LED, tenemos una pantalla de color que luego comentaremos y bueno, por supuesto, acelerador electrónico que nos va a permitir incluir en esta moto dos modos de conducción, modo lluvia y un modo de carretera. También incluye ABS adaptado a cada modo de conducción y configurable y control de tracción que puedes llegar a desconectar y también puedes llegar a configurar según tus preferencias dentro de cada modo de conducción. Y bueno, estas son solo algunas primeras cifras de esta moto, no os queremos aburrir mucho, por aquí os dejaré la ficha técnica para que podáis comprobar o podáis consultar todos los datos técnicos completos, pero vamos a lo que nos gusta, nos ponemos el casco, nos montamos en ella y te cuento unas primeras impresiones. Bueno, pues vamos a aprovechar este pequeño tramo de curva, es un tramo que además a mí me gusta mucho, me lo conozco bien, un sitio habitual de los moteros de Tenerife y bueno, en el que la Trident se está desenvolviendo de manera espectacular. Por partes, lo primero que se nota en ella es la ergonomía, tiene una ergonomía súper neutra, una moto que sobre todo para los más nobles van a encontrar en ella una moto muy cómoda, muy accesible al suelo, que es quizás de las cosas más importantes, muy estrechita en la zona de las piernas y con una postura de conducción bastante erguida, el manillar no lo lleva demasiado adelantado, un manillar con una posición un poquito alta, un manillar tipo motocross, no es demasiado ancho, yo diría que la Street Triple es un manillar un poquito más ancho, al final tiene una posición un poquito más de ataque y en este caso es una posición un poco más cómoda en todos los sentidos, aunque a la moto ya estamos viendo en las curvas que se las trae. En general el comportamiento es súper ágil, no le resta nada de estabilidad, tiene un compromiso buenísimo, recordemos que el chasis es nuevo, es un chasis tubular de acero y la moto monta unas suspensiones Showa delante y detrás, pero la de adelante no es regulable, quizás pueda ser un hándicap, pero nosotros de momento la estamos encontrando con un setting muy adecuado, no es excesivamente dura, no te vas a encontrar una moto ni mucho menos deportiva, al final es lo que es, pero sí que se sujeta muy bien en curvas, no te va a dar ningún susto, las apuras de frenadas las puedes hacer muy bien. Hablando de los frenos, pues encontramos un equipo firmado por Nissin con doble disco delantero de 310 milímetros y las pinzas son de 2 pistones, esto quizás a quien espere, bueno estamos muy acostumbrados a pinzas de 4 pistones y puede generar ciertos prejuicios, pero nos estamos encontrando un equipo de frenos con un comportamiento de 10, con un solo dedo puedes apurar, voy a aprovechar aquí y hacer, veis, apura súper bien, ahora mismo solo lo he accionado con un dedo y ya estaba ahí entrando un poco el ABS, o sea que el mordiente es perfecto y el tacto no es excesivamente deportivo, lo cual creo que es bueno para el segmento de moto, al final alguien que se acaba de sacar el A2 será el gran público de esta moto, aunque no quita que el resto de gente con más experiencia termine comprando una, porque la verdad es que va muy bien, pero tiene esos toques de dulzura, tanto en el motor como en los frenos y demás, que hacen que esta moto sea muy amigable, que no te dé ningún susto y que sea una moto para ir subiendo de categoría a deslimitarla, a luego deslimitarla y demás, perfecta. Siguiendo con la parte dinámica nos vamos a encontrar unos neumáticos firmados por Michelin, los Road 5 concretamente, no son unos neumáticos especialmente deportivos, está claro, pero la verdad es que a mí me están gustando bastante, te transmiten muy bien todas las sensaciones, dan bastante confianza, no lo sé, a mí particularmente me están gustando. Y como no, ahí lo tenéis, el Teide, el pico más alto de España y estamos pasando pues al ladito. Y centrándonos un poco en el motor, bueno, la verdad es que el comportamiento me está gustando mucho, es súper lineal, súper lineal. El tacto del acelerador electrónico es muy bueno, es muy preciso, tiene bastante recorrido el puño, eso sí, para poder dosificar bastante. El motor no es nada, nada brusco. Lo puedes bajar de vuelta y sacar desde abajo muy bien. Quizás los bajos no son su fuerte, los medios son una pasada, eso sí. Recordemos que tiene una curva de par súper plana, el 90% del par motor está en el 90% o por encima, prácticamente desde las 3.000 vueltas o 4.000 vueltas. Y claro, eso hace que el motor sea súper escalable, digamos. Estiras desde muy abajo, aprovechas el cambio hasta muy arriba. Está claro que la potencia máxima te la va a dar a las 10.000. De hecho, el corte de encendido está poco después de que te esté dando la potencia máxima, con lo cual, la sensación es de que la moto acelera, 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 acelera y se corta. Si la aprietas hasta el corte, claro, hasta el punto en el que entra el corte de encendido está la moto empujando. En general, el motor, la verdad es que es súper dócil. Aquí veis que entrega la potencia muy suave si la bajas de vueltas, pero si le pides caña, te va a dar caña. Esos 81 caballos, aunque a alguno le parezca que podrían haberlos apretado 95, ya os digo que no se os van a quedar cortos, ni mucho menos. Por lo demás, el embrague, la verdad es que es bastante sencillito y tampoco tiene regulación, pero la verdad es que es bastante bueno, blandito. No es de los más blandos que he probado, pero está muy bien. El cambio también es muy preciso, muy cortito al entrar marcha. Incluso cambia sin embrague si le coges el punto al puño. Así que, bueno, y más allá puedes además ponerle el cambio rápido, el Quick Shifter, que es un accesorio, pero bueno, está bien que esté disponible. Lo que sí está bastante bien conseguido es la piña izquierda, es nueva, pero es bastante intuitiva. Tienes como el típico joystick aquí con los botones y luego tienes el botón aquí de la parte de abajo para cambiar el modo de conducción de Road a Rain. Recordemos que tiene dos modos, uno para carretera y otro para lluvia. También dentro de los modos los puedes personalizar, puedes ponerle, bueno, el ABS de lluvia al modo de carretera o viceversa. Un detalle que me gustaría destacar es que, bueno, el acelerador tiene, como decíamos, bastante recorrido y con ello pues te confiere mucha precisión a la hora de dosificarlo, pero en mi caso me gustaría que fuera un poco más directo. No tanto en la entrega de potencia, la verdad es que la hace súper bien, pero en el primer tramo del acelerador se me queda un poco laxo o que tarda un poco en arrancar. Ciertamente creo que más que un error es un acierto por parte de Triumph pensando un poco en el público al que va dirigida la moto. La verdad es que este comportamiento lo que consigue es eliminar ese punto brusco que muchas motos tienen cuando quieres arrancar, sobre todo cuando estás en ciudad y demás o cuando llevas pasajeros. Que cambias de marcha o sales desde parado y ese primer tramo que clack, la moto te hace un pequeño golpe, esta moto casi ni lo hace. Con lo cual se reitera esta dulzura que tiene la moto y en especial para quien se adentre en el mundo de la moto. no quiero dejar de comentar también el tema pasajeros si veis no sé si se llega a ver bien los compañeros que van delante claro la moto el asiento trasero no se ve muy grande yo en principio claro tampoco hemos llevado a nadie de paquete pero lo he probado antes a subirme y demás y no lo veo no lo veo mal si bien es cierto que si vas a llevar acompañante más a menudo pues estaría bien que le pusieras unas asideras tienen un accesorio original para que el pasajero se agarre bien y bueno el asiento creo que no es que sea pequeño sino que el hecho de que la moto por debajo la forma que tiene sea como muy reducida la parte baja da la sensación de que de que es mucho más pequeño de lo que es bueno y últimas curvas ya del día ya nos queda poco para terminar así como conclusiones bueno yo la verdad es que me quedo sobre todo con con la facilidad de uso en general tanto la agilidad que tiene la moto la elasticidad que tiene el motor la capacidad de aprovecharlo a cualquier régimen la dulzura del puño del gas la potencia de frenado pero a su vez con mucho tacto la puedes dosificar muy bien es una moto que creo que han acertado mucho hacia donde enfocarla hacia donde ajustarla y creo que que va a entrar de lleno en el segmento de esas Naked A2 que está muy reñido recordemos por ahí tenemos la CB650R la MT-07 por supuesto super ventas la Z650 de Kawasaki y otras muchas más de otras marcas pero bueno citando a las japonesas creo que aquí van a tener una rival digna con una calidad precio espectacular y bueno ya luego falta que te guste su diseño y que la quieras tener puestita ahí en tu garaje bueno pues ya habéis visto unas primeras impresiones de qué tal se ha comportado por las carreteras tinerfeñas esta Triumph Trident 660 como primeras conclusiones yo me quedo sobre todo con la versatilidad que ofrece la moto tiene un motor super elástico un motor que puedes llevar muy bien en bajos aunque quizás no es su fuerte pero que puedes estirar hasta el corte de encendido sin problema tiene una equipación de calidad que da más que de sobra para el conjunto esos frenos que a priori te pueden parecer insuficientes son todo lo contrario las suspensiones van muy bien también a pesar de que no son regulables así que todo el conjunto se comporta perfectamente bien mención también a los neumáticos que sin ser un gama alta si es verdad que transmiten muy bien las sensaciones en curva te permiten tumbar mucho son muy redonditos no te va a dar ningún susto la moto no cae ni hace ningún extraño cuando estás entre curvas te transmite muy buena información y en definitiva diversión a raudales es lo que vais a encontrar en esta nueva Triumph Trident además de esto la moto no queda solo aquí también vais a poder configurarla con muchos otros accesorios no solo accesorios estéticos sino que recordar que podéis incluir la aplicación de My Triumph que os va a permitir llevar en esta pantallita GPS controlar la música controlar el intercomunicador lo que necesitéis también podéis incorporar el Q-Shifter que lo hemos mencionado cambio rápido y bueno hasta incluso podéis incorporar los sensores de presión que lleva en las ruedas que esto es una una característica habitual en motos de gama alta de Triumph y que podéis encontrar podéis montar a posteriori en esta moto y la verdad es que tiene muy buena pinta si tuviera que ponerle pegas la verdad es que serían insignificantes a mí bueno ese tacto del gas que a lo mejor es un poco laxo al principio que a mí me gustaría que fuera un poco más directo los acabados del embrague o la pata del freno trasero pero la verdad es que son detalles insignificantes al lado de una moto que está en mi opinión muy completa y que bueno que será una rival muy digna de todo este segmento tan competido de las Naked A2 por nuestra parte ya hemos acabado aquí en esta primera toma de contacto intentaré luego tener algunos detalles más y desgranar algunos detalles más dentro de la prueba escrita que encontraréis en Motorbike Magazine en la web como siempre no olvidéis suscribiros al canal por favor dejarnos vuestros comentarios también de qué os parece esta nueva Triumph Trident si os la compraríais o no como la veis al lado de toda esa dura competencia con la que se va a encontrar y bueno hasta aquí esta pequeña review espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao vamos a aprovechar esta pequeña parada os voy a enseñar qué tal suena la nueva Trident tengo que soltar un momento la cámara aquí nada mal ¿vale?